¿Qué es el Instituto Municipal de Arte y Cultura? ¿Qué tan cierta es esta apreciación? Bueno, como usted lo dice, es una apreciación, es cuestión de percepción. Si usted compara los índices de criminalidad con otras ciudades de la misma República Mexicana, por ejemplo, Ciudad Juárez, Tamaulipas, en Tamaulipas, Ciudad Victoria, bueno, otras ciudades, en Veracruz mismo, los índices son mucho muy bajos comparados con otras ciudades de la misma República Mexicana. Comparados con otras ciudades de Estados Unidos, son mucho más bajos que otras ciudades como Chicago, como Nuevo Orleans, hay ciertas ciudades de Estados Unidos que tienen índices de criminalidad muchos más altos que la ciudad de Tijuana. San Diego está considerada una de las ciudades con índice de criminalidad muy bajo comparado a los más bajos en todo Estados Unidos, porque el nivel per cápita de adquisición, el nivel económico es muy bueno. Eso permite que no haya tanto delito. Hablando específicamente de la ciudad de Tijuana, es cuestión de percepción. Es una ciudad que tiene los mismos problemas que todas las fronteras del mundo tienen.